Expo Aragua Potencia 2014 Es una empresa dedicada totalmente a la fabricación de partes de frenos para vehículos, tenemos una existencia aproximada de 50 años en el mercado como marca reconocida, nosotros nos dedicamos parcialmente a fabricar lo que son partes de frenos para vehículos, pastillas para vehículos para los camiones en estos momentos los chinos que están en el mercado, fabricación de pastillas para motos, bloques para camiones, bandas y rollos para cualquier tipo de vehículos. ¿Qué opinas de la visita que realizó el gobernador del estado de Aragua? ¿Por cada uno de los stands? ¿Qué pudo conversar con él? Bueno, nos pareció bien y por lo menos es una manera de que se vaya acercando al pueblo y tener una relación más personal con lo que es la empresa y nosotros los empresarios o los trabajadores en este caso, en mi caso, que estamos más pegados al pueblo y poder tener una, vamos a decir, una mediación entre ambos sectores más profunda. Coménteme también, ¿qué opina usted de la realización de esta Expo Aragua Potencia? ¿Qué significa para las empresas del país tener como una ventana para mostrar su producto? Bueno, es una, más que una ventaja, es una, un agradecimiento, lo podría decir yo, un agradecimiento a, más que todo al estado de Aragua, que da su, su poder abrir las puertas a nosotros los empresarios que tenemos de una u otra manera la fabricación de varios productos de diferentes, diferentes ramos, pues, y que podamos enseñarlo, pues, al pueblo en, en este momento aquí en Aragua, pues, sería bueno que fuera en toda Venezuela y poder otros estados también darle la oportunidad a su empresa de que puedan demostrar lo que tienen y la capacidad que tienen de, de producción. Bien, eran palabras de Armando de Castro, él es jefe de proyectos de Mamusa, esta empresa dedicada a lo que es la, los productos de, productos automotrices, productos automotores, y también nos comentaba, pues, que es una empresa que tiene 50 años en el mercado, aprovechando también y dándoles las gracias al gobernador por ofrecerles esta ventana que los, se los catapulta en el mercado nacional e internacional. Con esta información nosotros los invitamos a que continúen en sintonía de Tele Aragua. Expo Aragua Potencia 2014